Nació el primer bebé, ¿cómo se llama el niño? Kevin. 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 Por las calles de Pijijiapan en la costa de Chiapas, va Kirby Alfred, con apenas un día de edad, cargado por su madre y custodiado por su padre, ambos de Haití, quienes forman parte de la caravana migrante. Apenas nació y una serie de irregularidades ya se echan su vida, toda vez que luego del parto en el hospital de Tonalá, el bebé, padre y madre, pretendían ser regresados a Tapachula y no a Pijijiapan, donde va la caravana que partió el 23 de octubre. Crismene Alfred, de 27 años, padre del bebé, le relató al activista Irineo Mujica el hecho. ¿Tú querías que te regresara aquí a la caravana? En la caravana migrante, la quinta de este 2021, han ocurrido hechos lamentables como la ejecución de dos migrantes en manos de la Guardia Nacional, luego de que les dispararan e hirieran a dos más. El nacimiento de Kirby y la denuncia de quererlos retornar a Tapachula forma parte de las denuncias a la violación de los derechos humanos de las y los migrantes, que en esta travesía pretenden llegar a la Ciudad de México. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!